Hola chicos, hoy día vamos a ver una clase relacionada a geometría euclidiana y fractal. La clase se va a ir en dos partes, vamos a hacer un recuento de lo que es geometría euclidiana para después hacer un contraste a lo que vendría a ser geometría euclidiana y algunos ejemplos bien entretenidos. Entonces geometría euclidiana corresponde a las geometrías basadas en los postulados de Euclides. Él escribe un libro, hace muchos siglos atrás, que se llama Los elementos y ahí él describe la geometría en el plano y sus extensiones a más dimensiones. Entonces esta geometría puede ser caracterizada a veces también como una expresión analítica. A veces esta expresión analítica también tiene que acotarse en ciertos límites, por ejemplo cuando es un triángulo, es una sección de un plano, entonces existen expresiones analíticas para lo que lo sustenta y si se le agregan las restricciones, se puede definir bien la geometría que uno está describiendo. Entonces ahí estamos hablando, cuando hablamos de geometría euclidiana, estamos hablando de líneas, puntos, cuadrados, triángulos, cubos, etc. Y si hablamos de geometría euclidiana, entonces empezamos también a hablar de la dimensión euclidiana. La dimensión euclidiana es la relación entre tamaño, el cuerpo del objeto, y la dimensión lineal. Entonces eso se define como la relación S igual a L elevado a D, donde S es el tamaño total, D son las dimensiones, y L el tamaño lineal. Si ustedes quisieran entonces en base a esa expresión descubrir cuál es la dimensión de un objeto, en base a sus características, claro, simplemente tienen que despejar D, y tienen que ser el logaritmo de S partido por el logaritmo de L, donde D, en geometría euclidiana, D pertenece a los enteros. Entonces, algunos ejemplos, una línea de largo A, sería log A partido de log A igual a 1. Un cuadrado del lado A sería el numerador con el A al cuadrado, porque ya es una superficie. El cubo es un volumen, entonces tenemos al cubo, y si se fijan cada uno da la dimensión que corresponde, 2 y 3. Un círculo de radio R, un círculo, recordemos que están en dos dimensiones, y también funciona la idea, en base al radio esta vez. Y una esfera sólida de radio R, también, dimensión 3. Entonces, esos eran algunos ejemplos, simplemente. En computación gráfica lo importante es que las primitivas que nosotros manejamos, efectivamente son estructuras euclidianas, o sea, en el sentido de que tenemos puntos, líneas, triángulos, polígonos, y no necesitamos más que eso para construir estructuras más complejas. Entonces, estas primitivas son las que nos permiten crear mallas euclidianas, en base a un set de primitivas, donde este set de primitivas nos va a llevar a la construcción de elementos más elaborados. Más elaborados incluso que estos que salen aquí. Estas son, se pueden considerar todavía como primitivas. Entonces, estamos hablando de mallas geométricas, como este delfín que sale acá, que está compuesto de triángulos, o esta vaca, que está compuesta de triángulos también. Y si ustedes van un paso más allá, entonces, estas mallas son las que se usan en las aplicaciones, en videojuegos, y después, por supuesto, se colorean y se iluminan. Y agregándole esos dos ingredientes extras, es cuando ustedes ven el producto final, donde se oculta la información de cómo van distribuidos los triángulos, y se empieza a ver la superficie más como emulando un objeto del mundo real. Entonces, aquí tenemos un vehículo, acá tenemos una ciudad, donde los triángulos ya no se aprecian, sino que se ve el objeto que se intenta construir y mostrar al usuario. Entonces, las primitivas geométricas euclianas son muy importantes para la construcción de la geometría en una aplicación tridimensional. Eso es sumamente importante. Aquí hay otra imagen también, una esfera que tiene su superficie deformada, en cuanto a lo que es relieve. Acá tenemos un personaje de un videojuego de Doom, que tiene bastante detalle en lo que es detalle, llamémoslo detalle microscópico, ¿no es cierto? Que son como los surcos y ciertas características que hay en su traje y cuotaza. Eso va acompañado de varios trucos, no solamente de geometría, hay otros trucos detrás que tienen que ver con las normales de una textura, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, en general, la geometría eucliana sirve para modelar bien los objetos artificiales creados por el hombre. Pero, ¿ustedes les puede salir la pregunta de qué pasa si queremos modelar la naturaleza de una buena forma, de una forma fiel a cómo es la naturaleza? Bueno, si observamos la naturaleza, la naturaleza tiene otro tipo de estructura en su geometría. Si se fijan, es una geometría que se les suele llamar, o sea, de hecho, se llama autosimilar. Autosimilar, ¿qué significa? Que ustedes, si toman una parte de la estructura geométrica, que en este caso la estructura sería el árbol, si ustedes toman una parte, cortan una rama, por ejemplo, cortan acá y se quedan con esto, esta rama tiene la misma información de geometría que el árbol completo. O sea, vuelve a ser un árbol más pequeño. Y ese es el concepto de autosimilitud en una estructura. Que el patrón se va repitiendo simplemente que a distintas escalas. Y por supuesto que en el caso de la naturaleza se le suma que es como cuasi autosimilar. Que en el fondo estamos diciendo que es, no es exactamente el mismo árbol, sino que es como una versión distinta del árbol, pero que cumple con el mismo paradigma, ¿cierto? o de construcción. Entonces son pequeñas perturbaciones que hay también acompañado del cambio de escala. Lo mismo para este dibujo. Este dibujo es muy interesante porque puede generar como una especie de ilusión óptica con respecto a si estamos viendo árboles o estamos viendo como un glaciar y eso fueran como quebraduras en los hielos o ríos, ¿no es cierto? Como una imagen vista del cielo. Aquí también tenemos un brócoli. También tiene una estructura cuasi autosimilar. Aquí tenemos un helecho. La misma idea, si se dan cuenta. Y acá tenemos una foto desde mucha altura hacia la Tierra y están tomando una imagen a una costa. Y la costa también, de cierta manera, cumple con esta estructura que es repetitiva. Y de hecho, esta imagen tiene mucha similitud con la primera imagen, con esta imagen, con la segunda. Hay mucha similitud en lo que uno está viendo. Y eso les puede dar para reflexionar bastante ya que estamos hablando de escalas de tamaño, pero totalmente distintas. ¿No es cierto? Y aún así, se preserva cierta estructura en el diseño de la naturaleza. Incluso si vamos más lejos, podemos ver que de cierta forma, pero no tan fácil de relacionar, la organización de los planetas, las lunas, las estrellas y las galaxias, obedece a un esquema parecido, que es como de jerarquía. Podríamos quizás conservar el concepto de jerarquía y el concepto de ramificación repetitiva podría quizás trasladarse a otro tipo de relación que hay aquí, que es como la jerarquía en quienes rotan alrededor de quién. ¿No es cierto? Aquí está el sistema solar representado en una imagen y lo curioso es que si nos vamos a un mundo muy pequeño al nivel de los átomos, también vemos similitudes. ¿Cierto? Entonces la naturaleza claramente le gusta un cierto modo de diseñar las cosas, cómo funciona el universo. Está bajo un diseño, un diseño que es muy eficiente porque reutiliza mucho lo que ya define. Es como un poco recursivo. Entonces la naturaleza es fractal y autosimilar. Pueden ponerle entre paréntesis cuasi-autosimilar si uno quiere hilar más fino y ser más preciso, más correcto. Pero me siguen la idea. La naturaleza entonces es fractal y autosimilar. Y resulta que si nosotros queremos tratar de modelar una estructura fractal y autosimilar jugando que es geometría euclidiana, es bastante incompatible. Es bastante incompatible y alguien va a pagar el precio en el costo, ya sea de procesamiento o ya sea de uso de memoria o en algún lado. Entonces la geometría fractal se estudia como una categoría especial que estrictamente hablando sigue siendo del conjunto euclidiano, pero no obedece a la geometría euclidiana clásica. Hay un conjunto grande que se llama como geometría euclidiana, pero también está el conjunto de geometría euclidiana clásica, donde la geometría fractal está fuera de ese caso particular. Está en otro caso particular que es geometría fractal. Y la palabra fractal viene de la apariencia fracturada o también lo pueden asociar al concepto de quizás de dimensión fraccionaria. Esa es como otra forma de que lo puedan relacionar. Ese término fue por supuesto usado por primera vez por alguien que en este caso fue Benoit Mandelbrot y un matemático que estudió mucho los fractales y de hecho hay un fractal que está con su nombre que se reconoce con su nombre que lo vamos a ver a continuación. Y el concepto de geometría fractal como la oficialización ya esto es curioso porque la geometría fractal es la más antigua de todas porque viene con el universo pero es una de las más recientes en términos de formalización. Y esta geometría tiene menos de 50 años ¿Ok? Y y bueno describe la naturaleza básicamente o describe pero también más allá también puede describir todo tipo de estructuras que son autosimilares. Entonces algunas propiedades de la geometría fractal es que es autosimilar ¿Ok? Una porción de la estructura es similar a todo la dimensión ojo que esto esto debería tener un un por lo general ¿Ya? Por lo general la dimensión no es entera ¿Ok? Por lo general pero vamos a darnos cuenta que hay fractales que tienen dimensión entera y no es que dejen de verse como fractales se siguen viendo como fractales ¿Ok? La geometría no define tamaño o escala eso es importante ¿Ok? Y puede representar las formas de la naturaleza por supuesto ya lo vimos y en términos más matemáticos la geometría fractal se puede describir con un algoritmo recursivo que se encarga de expresar bien cómo va a ser el paso de construcción del fractal desde un paso enésimo al enésimo más uno eso lo tiene que acompañar por supuesto con un caso base que es como el caso de condición de Bohr o caso de inicio también en el caso si construye de abajo hacia arriba entonces además de los fractales de la naturaleza que son como cuasi autosimilares existen los fractales estrictamente autosimilares que son los fractales propuestos sintéticamente por algunos matemáticos algunos científicos y este es uno de los más conocidos que es el fractal de Sierpinski o también se conoce como Sierpinski Gasket en inglés y fue propuesto por Sierpinski en 1915 entonces este fractal si observan tiene la siguiente forma de construirse que es en base a esto entonces tiene un punto de inicio que es un triángulo equilátero y se va subdividiendo en cuatro partes iguales pero la parte del medio que es ese triángulo blanco de aquí ese de ahí se elimina se elimina del conjunto de la superficie o sea ya no eso tiene cero de superficie lo único que queda superficie son los triángulos que están en los extremos y el resultado son tres triángulos y un vacío entonces el proceso de construcción vuelve a repetir el paso el mismo paso que se hizo de uno a dos ahora se vuelve a hacer de dos a tres pero en cada triángulo que quedó en negro y en cada uno se vuelve a subdividir y vuelven a salir tres triángulos más y recursivamente se vuelven a subdividir y se vuelven a subdividir entonces si ustedes hacen eso muchas veces terminan con el fractal en un visto de esta forma ¿ok? este este fractal lo vamos a ver a continuación después que tiene cierta dimensión que no es ni uno ni dos no vive en una línea pero tampoco necesita vivir en el plano entonces para saber la dimensión tenemos que saber lo que es la dimensión de Hostdorf o también conocido como la dimensión fractal y para eso redefinamos algunos términos entonces consideremos como que L el L que habíamos definido para la geometría euclidiana va a ser igual a 1 partido en R con R correspondiente a la escala lineal ¿ok? entonces si se fijan en la ecuación 3 donde antes estaba L ahora va a ir 1 partido en R luego considerar que S simplemente un cambio de nombre nomás S va a ser igual a N que es para referirnos para tener una variable más representativa de lo que queremos representar que es referirse a la cantidad de copias generadas del objeto ¿ok? entonces ¿cuántas copias se generan en la nueva versión? da lo mismo si esas copias son más pequeñas pero hay que contar cuántas copias nuevas hay entonces en el caso de Sierpinski nosotros de un elemento sacamos 3 elementos entonces la cantidad de copias son 3 3 copias ¿ok? y la escala la escala lineal ¿ok? la escala lineal en el fondo los triángulos se reducen a 1 medio ¿se dan cuenta? se reducen a 1 medio eso es importante entonces si queremos sacar la dimensión del triángulo de Sierpinski hacemos los cálculos tenemos que R es igual a 1 medio ¿ok? que es la escala de reducción que se hace el factor de reducción también se puede entender en igual 3 y si nosotros hacemos el cálculo tenemos que la dimensión del fractal es 1.5849 y otros valores más ¿ok? y y es interesante porque es una dimensión fraccionaria que dice bastante también de la estructura ¿ok? entonces un fractal tiene también otra otra definición que es más matemática que dice que es una estructura geométrica en la que su dimensión de Hausdorff la que ya vimos excede su dimensión topológica ¿ok? entonces en el caso del fractal de Sierpinski tenemos que la dimensión de Hausdorff es 1.58 mientras que su dimensión topológica es 1 ¿ok? y en general en general va a pasar que que los fractales claro en general va a pasar que la dimensión topológica va a ser como por lo general el valor truncado de la dimensión del fractal en la que está dando el resultado de la dimensión aquí tenemos otro ¿ok? que es el set de Cantor que es muy famoso fíjense la fecha en que fue propuesto hace más de más de 100 años ¿ok? casi 100 ya casi cercano a 150 y nuevamente tenemos que la cantidad de elementos nuevos que se generan en un paso a otro son 2 y el factor de reducción es un tercio eso da como resultado 0.6309 ¿ok? y nuevamente esto excede su dimensión topológica ¿ok? aquí está la curva de 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 que también si fíjense todos estos fractales han sido propuestos hace muchos años atrás y nuevamente el proceso de construcción hace que de una línea se generen 4 4 líneas más ¿ok? y el factor de reducción en este caso es un tercio no es un cuarto ¿ok? es un tercio entonces si nosotros calculamos la dimensión nos da 1.2619 y bueno aquí hay otra clase de fractal ¿ok? este fractal es interesante porque este no emerge de una construcción secuencial de paso sino que emerge de una convergencia de un sistema dinámico y este es el conjunto de Mandelbrot o el fractal de Mandelbrot propuesto alrededor de 1980 y y es muy interesante porque este fractal vive en el espacio de los números complejos y los valores los colores que se asocian acá en el fondo el dibujo que se forma tiene que ver con la convergencia o no convergencia o la convergencia gradual de de un sistema dinámico ¿ok? evaluado evaluado en cada punto en particular entonces se tiene que evaluar todo el plano punto por punto entonces hay una cierta resolución que hay que tomar una decisión que ¿qué resolución voy a ocupar para dibujar el fractal? y en cada punto se evalúa este sistema dinámico que está en la ecuación 7 donde se dice que el próximo Z ¿ok? va a ser igual Z perdón va a ser igual a el Z anterior ¿ok? más un valor complejo constante y la coordenada aquí es importante que la coordenada corresponde al C ¿ok? y Z0 se inicia como 0 entonces la condición como para decir que elementos ¿ok? que valores de C pertenecen a Mandelbrot para pintarlos como Mandelbrot se hace que la siguiente condición que al tender en infinito el sistema dinámico si el valor es menor o igual a 2 si se mantiene dentro de 2 entonces el límite entonces pertenece al fractal de lo contrario el valor está divergiendo va a diverger a otro valor y se puede colorear de otra forma o simplemente se puede descartar y colorear de un color que represente lo que es descartado ¿ok? bueno como dato adicional Mitsuhiro Shishikura probó en 1991 que la dimensión del perímetro del fractal de Mandelbrot es igual a 2 ¿ok? y eso es igual que el interior que también es de dimensión 2 dato interesante bueno el fractal de Mandelbrot se puede extender a 3 dimensiones como lo vemos acá entonces hay muchas formas de extenderlo a 3 dimensiones no hay solo una así que es generalizar la regla y ver que se obtiene son figuras bastante interesantes hay figuras de estas que han ocupado en películas yo he visto y acá tenemos otro set que es el set de Julia que es es como un set dual del Mandelbrot que también se saca de una manera muy similar un sistema dinámico y nos entrega figuras muy interesantes como la que vemos acá en base a la convergencia o no convergencia de los valores ¿ok? entonces típicamente la computación gráfica asume geometría eucliana OpenGL está construido pensando en geometría eucliana sin embargo gracias a los shaders es posible programar fractales en OpenGL y de hecho los fractales también aparecen en la generación de terreno aparecen en varias aplicaciones que tienen que ver con procesos tridimensionales en en el laboratorio que van a hacer con un ayudante ustedes van a trabajar y van a hacer el fractal de Mandelbrot lo van a construir ustedes a mano y lo van a poder generar visualmente y también ustedes van a poder generar el fractal de Sierpinski y los dos tienen una manera muy distinta de utilizar la en la manera en que se programan eso lo interesa ok esa ha sido la clase de hoy chicos que tengan un buen día